Vas a flipar. Hoy vamos a desentrañar, los misterios detrás de la famosa leyenda de la Llorona. ¿Has escuchado sobre ella? Pues prepárate para que te cuente, 5 mitos flipantes sobre la Llorona. ¿La Llorona solo aparece en México? Bueno, muchos creen que esta espeluznante figura solo se manifiesta en suelo mexicano, pero ¿es realmente cierto? La verdad es que, si bien la leyenda de la Llorona es más popular en México, historias similares de mujeres llorando y buscando a sus hijos, se han reportado en todo el mundo. Desde Estados Unidos, hasta América del Sur, la Llorona ha sido vista en diferentes lugares, lo que demuestra que este mito trasciende fronteras. La creencia popular es que la Llorona, solo acecha bajo la luz de la luna. Pero, ¿es esta afirmación cierta? De hecho, la Llorona se ha avistado tanto de día como de noche. Aunque las historias nocturnas son más aterradoras, han surgido numerosos encuentros con esta aparición de día. Así que no subestimes el miedo, a plena luz del sol. ¿Qué busca la Llorona? Se dice que se aparece en busca de sus niños perdidos, sin embargo no siempre es así. En algunos relatos, la Llorona busca a personas de todas las edades, y no solo a niños. Esta variación en la narrativa demuestra que la historia de la Llorona es más compleja de lo que parece. La Llorona solo se encuentra en pueblos remotos, ¿verdad? Pues no. No es necesario vivir en un pueblo remoto para tener un encuentro con la Llorona. Hay relatos de su aparición en ciudades grandes y pequeñas, así como en áreas rurales. Esta leyenda parece no tener fronteras. Sin importar en dónde estés. Ella te puede encontrar. ¿Es la Llorona solo una historia inventada para asustar a los niños? Aunque algunos creen que la Llorona es pura ficción, existen registros históricos y testimonios que respaldan la existencia de una figura similar, en diversas culturas a lo largo de los años. La realidad detrás de la Llorona es aún un misterio sin resolver. Así concluimos estos 5 mitos flipantes sobre la Llorona. Sin duda es una figura que ha dejado su huella en todo el mundo. ¿La has visto o escuchado alguna vez? Dime en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita, para más contenido flipado. ¡Feliz noche de brujas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.